Muy buenos días, mi nombre es Iván Panegas, presidente del sindicato de Empresas Varias. En la empresa ha cambiado varias situaciones al ritmo que traía el anterior gerente, como es el caso del renting, que ya ha sido un tema que ha terminado y se le ha dado capítulo final en el sentido de que no seguirá más con Empresas Varias. El actual gerente, el doctor Luis Oliverio Cárdenas, ha informado que en el mes de febrero saldrán los pliegos de peticiones para la invitación pública para la compra de 20 vehículos directamente con recursos propios de Empresas Varias. Esto no quiere decir que el tema del renting ya ha concluido. También se están estudiando varios sitios para la estación de transferencia de la ciudad de Medellín, que esperamos que para mediados del año, más o menos en junio, nos den la noticia dónde estará ubicada este sitio y se iniciará la construcción muy rápidamente. También el ambiente laboral de la empresa ha mejorado mucho. El doctor Luis Oliverio, nuevo gerente, pues el ambiente laboral lo ha cambiado y ha hecho que nuestra empresa y nuestros trabajadores retomen nuevamente su ritmo laboral que se había disminuido por el ambiente laboral que se vivía en estos meses finales del año 2010. Entonces uno podría pensar que el anterior gerente era el causante de todos los problemas al interior de Empresas Varias. Pues la gran pregunta es, ¿Empresas Varias a finales del año 2010 no tenían recursos? O según el doctor Andrés, no había plata para comprar vehículos y ya en menos de dos o tres meses se van a comprar vehículos con recursos propios. La estación de transferencia no era imposible realizarla. Ya se están mirando sitios y creo que muy pronto se estará oficializando por parte del señor gerente el sitio donde quedará ubicado. Yo creo que se ha avanzado en grandes temas y esa es el gran interrogante, ¿Por qué de una persona a otra cambia tanto el ritmo de una empresa? ¿Qué piensa el sindicato de la posición del alcalde? Porque obviamente él es el jefe de ambos, del doctor Andrés y del doctor Oliverio. Pues el señor alcalde debe entender que es una empresa muy querida por todos los antioqueños en la cual se presta un excelente servicio y que debemos de fortalecerla y cuidarla. Por tal motivo, el señor muy llamado es a mejorar todos los días los procesos al interior de la entidad y a agilizar el proceso que está en Bogotá sobre la decisión del pasivo pensional que es una de las salidas importantes financieramente para la empresa. ¿Será que finalmente el alcalde entendió el error con el renting, por ejemplo, y con las transferencias y había que tomar una decisión con un chivo expiatorio y ese fue el anterior gerente? Queda la duda si el señor alcalde conocía toda la verdad que se maneja o la situación que se manejaba en empresas varias. Pues se puede asumir que puede que el señor Alonso Salazar no conociera a fondo la situación de la empresa y hasta le hubieran dado una información errónea en la cual no tenía como mucha justificación en la empresa.